Este es el Sigma 12.1 EVO, el último GPS de esta marca alemana, un modelo en el que vemos que han dado un salto cualitativo bastante grande para ponerse a altura de los modelos número uno del mercado y en el que como veremos a continuación destaca principalmente por su conectividad y por su facilidad de uso. Con él en la mano, ¿qué es lo primero que vemos? Pues que su tamaño nos parece bastante acertado, podemos decir que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño, la pantalla es de 3 pulgadas y también vemos que respecto a los modelos anteriores tiene una forma más cuadrada, más convencional y también han reducido el tamaño de los marcos con lo cual se optimiza mucho el tamaño en conjunto. Sigma afirma que ha tratado de alejarse un poco de esa estética de smartphone que vemos en otros GPS y ha optado más por un cuerpo que podríamos decir que es robusto, más protegido ante impactos y el peso final es de 111 gramos. También vemos que como los últimos modelos que ya había lanzado la marca, utiliza sus propios soportes pero que son compatibles con los de Garmin, por lo tanto podemos utilizar los que muchas bicicletas traen de serie que como digo son compatibles con la marca Garmin. Y además cuando compramos el GPS en la caja vienen dos soportes, uno tradicional de gomas para poner sobre el manillar o sobre la potencia y otro adelantado. ¿Sobre cómo funciona? Pues como es de esperar la pantalla es táctil pero además de esto encontramos un total de cinco botones repartidos en los laterales con el objetivo de que si no queremos tocar la pantalla mientras estamos en plena actividad pues no tengamos que hacerlo o lo hagamos lo mínimo posible. Cuando lo encendemos, que por cierto aquí vemos que tarda un poquito más que otros GPS, la primera pantalla que vemos es la de seleccionar el tipo de actividad, por si solemos hacer mountain bike, carretera gravel, rodillo e incluso cuenta con un perfil específico para bici eléctrica. En este por cierto nos enseña todos los datos que necesitamos ver en estas bicis, como el nivel de asistencia, la batería restante o el alcance de esta en kilómetros. E incluso un dato muy curioso que es el equilibrio entre la fuerza que está aportando el biker y la que está aportando el motor. Respecto a esta compatibilidad con bicicletas eléctricas, Sigma anuncia una de las mayores del mercado, pudiendo conectarse con motores los más habituales como Shimano, Brose, Fazua, Specialized BH y un largo etcétera. Eso sí, no es compatible con Bosch, ya que esta otra marca tan conocida, también alemana, es muy hermética a la hora de compartir sus códigos con terceros. Y sigo hablando de conectividad porque es sin duda uno de los puntos fuertes de este 12.1 EVO, ya que permite conectarlo prácticamente con la inmensa mayoría de dispositivos de otras marcas que conocemos en el mercado. Nosotros lo hemos emparejado con multitud de accesorios y marcas que usamos en nuestras pruebas y por cierto de una forma bastante sencilla, como son transmisiones inalámbricas de ram, sensores de frecuencia cardíaca, de velocidad y cadencia, también como no, de potenciómetros, también rodillos inteligentes y radares para avisarnos de la proximidad de un coche. Aquí incluso tenemos algunas funciones exclusivas para los potenciómetros de rotor, marca con lo que han colaborado y en caso de usar plato oval, nos va diciendo métricas en tiempo real como son el OCP o el OCA, tanto instantáneas como medias, unos datos que por cierto son bastante curiosos. También tenemos conectividad directa con el móvil y podemos ver las notificaciones que quedamos en pantalla como el WhatsApp, las llamadas o el correo. Sigo con las pantallas, como decía, tenemos el tipo de actividad, el botón para acceder a los datos de la ruta que como luego veremos podemos personalizar pantalla por pantalla y los accesos directos a los menú de navegación, entrenamiento, la configuración, nuestro historial de actividades y también otros secundarios como los propios récords personales recogidos por el dispositivo, como son por ejemplo la ruta más larga o la que más de nivel positivo ha acumulado. Y también tenemos acceso a los segmentos de Strava en caso de que seamos suscriptores y utilicemos estas funciones. Sobre entrenamientos, que es otra herramienta que incluye, podemos elegir los que Sigma nos propone a través de un listado, que son algo así como una plantilla. También los podemos modificar a través de la plataforma datacenter propia de la marca, que por cierto es gratuita, o también podemos crearlos desde cero y posteriormente los sincronizamos con el dispositivo. O por último, también podemos cargar los de TrainingPix en caso de que seamos usuarios de esta aplicación y tengamos una cuenta premium. En cuanto a los datos que vemos durante la actividad, todo es personalizable, desde uno a diez datos por pantalla y lo podemos hacer de una forma bastante sencilla, o bien mediante el propio dispositivo o bien a través de la aplicación que es incluso más gráfico aún. Por ejemplo, podemos añadir o quitar páginas de datos gráficos o podemos cambiar su orden y cómo se reparten en la página. Otra curiosidad es que podemos cambiar el color de la teja de cada campo de forma individual e independiente. Por ejemplo, esta pantalla, imaginemos que la quiero decorar con los colores del equipo de fútbol del que soy fanático, pues podemos hacerlo directamente desde el dispositivo o también desde la aplicación y si por ejemplo no nos termina de convencer y queremos otro color e incluso cambiar esa función concreta, lo podemos hacer sobre la marcha. También hay que mencionar que tenemos un menú en segundo plano que lo encontramos arriba arrastrando la flecha superior y que nos permite funciones como volver a buscar sensores o modificar algunas funciones del GPS y también algunas de conectividad. Y algo que nos gusta mucho es que dejando el botón de ir atrás pulsado nos pregunta si queremos bloquear la pantalla, activar el modo de ahorro de energía o apagar el dispositivo. Su batería tiene una capacidad de 2.400 mAh y con ella Sigma anuncia una duración de hasta 14 horas que varía en función de cuántos sensores llevemos conectados. Nuestra experiencia es que en una ruta típica de domingo de en torno a unas 5 horas de pedaleo, llevando los sensores de potencia y pulsómetro conectados y con el brillo de la pantalla siempre al 100% al final de la ruta hemos consumido cerca de un 45% con lo cual podemos decir que el consumo se aproxima a las cifras lanzadas por Sigma. Vamos ahora con la navegación que también se ha mejorado un poco respecto a versiones anteriores, sobre todo porque ahora se incluye la red Galileo a las señales que es capaz de detectar. El mapa que utiliza es el de OpenStreetMaps al que se le ha añadido una capa de personalización de Sigma para mejorar las indicaciones cuando estamos navegando. Lo hemos llegado a utilizar muchas veces para seguir nuestras rutas habituales y lo cierto es que tanto las indicaciones como las representaciones que vemos en el mapa son super fáciles de seguir y prácticamente con un margen de error mínimo. Lo hemos utilizado en rutas por sendero y con muchos cruces y la verdad que las indicaciones que hace para que giremos saltan a la pantalla incluso aunque no llevemos la vista de navegación ni el mapa, con lo que no tenemos que preocuparnos en ningún momento porque siempre salta a la vista. Para cargar los tracks, si no lo hacemos directamente con el archivo GPX, a través del ordenador podemos hacerlo de varias formas alternativas. Aquí hay que mencionar que la aplicación Sigma Ride no tiene la opción de crear un track con completa libertad desde cero como si tienen otras plataformas. Tiene algunas opciones interesantes como que nos permite buscar un destino y nos propone tres trayectos diferentes para llegar a él o podemos hacer un recorrido de forma manual sobre el mapa pero no es del todo preciso sobre todo para mountain bike, si es un poco más útil en carretera. Aquí lo que sí nos permite hacer Sigma es crear estos trayectos con la plataforma Data Center a través del ordenador. Aquí sí con completa libertad y partiendo del cero y desde aquí los pasamos al dispositivo a través de la nube Sigma Cloud. Y en caso de que seamos suscriptores de Strava o de Kumut, podemos crear la ruta en estas aplicaciones y sincronizarla directamente con el dispositivo, que sería la opción más directa. La última función importante es que tiene un detector de caídas que nuevamente se ha mejorado respecto a las versiones anteriores y que además de avisar con nuestra posición al contacto que ya hemos configurado, muestra en pantalla información importante para los servicios sanitarios como nuestro nombre, el grupo sanguíneo o si necesitamos alguna medicación. Y ya para acabar el precio del 12.1 EVO de Sigma es de 379,95 para el pack básico que además del dispositivo incluye el cordón de seguridad, los dos soportes que hemos visto antes y el cable de carga. Y luego está el pack completo que tiene 100 euros más de precio, 479,95 que además de todo lo que acabo de mencionar incluye también el sensor de pulso, el de cadencia y el de velocidad. Y además de esta versión de color blanco también lo encontramos en otra versión de color gris.